hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo en el canal el día de hoy hablaremos acerca del moto z4 que al parecer el día de ayer han filtrado no hay información de la que parece ser real ya que la tienda de compra en línea amazon puso a la venta este dispositivo y el cual está en las manos de un usuario así que sin nada más que decir comencemos son muchos los rumores acerca del moto z4 el cual es uno de los próximos dispositivos de motorola hace un par de semanas se mencionó que estaría enfocado a la gama media alta pero un poco después se filtraría una imagen de origen oficial apuntando al regreso de una sola cámara y jack de audio 3.5 milímetros como dije al principio la compañía amazon puso a la venta dicho dispositivo en ambas versiones con un precio de 499 dólares y como era de esperarse un usuario compró y recibió este dispositivo el cual ha compartido en redes sociales un unboxing y primeras impresiones del moto z4 la existencia del moto z4 y toda su información ahora está filtrada y esto confirma su existencia según esta información el moto z4 tendrá una pantalla oled de 6.4 pulgadas con resolución full hd plus y un sensor de huellas integrado también motorola ha reducido los marcos y ha colocado un notch tipo gota de agua en la parte superior que aloja un sensor para selfies de 25 megapíxeles respecto a su información técnica que también se confirma el moto z4 vendrá con un procesador snapdragon 675 junto con 4 gigas de ram y 128 gigas de almacenamiento hasta este punto aún no se puede saber la existencia de una variante con mayores cantidades de memoria lo curioso de esto es que en la parte superior tendremos la presencia de un altavoz mientras que por otro lado tendremos el jack 3.5 milímetros otro detalle bastante interesante es la única cámara que tendremos de 48 megapíxeles con tecnología quad pixel que entrega resultados por defectos en 12 megapíxeles agrupando 4 píxeles en uno esta tecnología se presentó en el motorola one vision mismo que hace poco llegó a méxico por último la apariencia del moto z4 parece ser de aluminio y hay una diferencia pequeña de tamaño a la vista y tacto al momento de la conexión con los módulos para los motomods todos los detalles del moto z4 ya no son escasos y prácticamente confirman todo lo que hasta el momento se creía como rumores o filtraciones llevando a una serie de preguntas importantes y es que cómo pudo ser posible que se haya puesto a la venta sin ninguna presentación previa y de ser así veremos un moto z4 force más adelante o también cuando será el día en el que veremos un moto z4 en méxico ya que este país es muy importante para motorola pero por el momento estos son todos los detalles que se pueden saber sobre el moto z4 hasta que se aclare dicha situación que quizá muchas personas piensen que fue accidental si te gustó este vídeo apóyame dándole manita arriba suscríbete al canal para ver más contenido cuéntame qué opinas al respecto sobre esta situación en los comentarios al final te estaré dejando los enlaces a dos vídeos para que lo vayas a ver así que yo me despido nos vemos en otro próximo vídeo chao